¡Hola a todos! Acá en MazamuneTV, bienvenidos a un nuevo video guía tutorial en el canal, que en esta ocasión se refiere a los valores de aumento de ataque que nos entregan los ítems, habilidades y algunas comidas felim. ¿Por qué es importante conocer estos datos? Es importante conocer los valores de aumento de ataque de los ítems, habilidades y comidas, porque de esta manera puedes idear estrategias para disminuir tus tiempos de cacerías. Además, muchos de estos ítems, comidas o habilidades, se suman y por lo tanto se puede aumentar mucho más el ataque del cazador. Dependiendo de los ítems o habilidades que den el aumento de ataque, se clasifican en grupos. En teoría se pueden combinar ítems o habilidades de los distintos grupos, pero dentro de ellos generalmente se anulan los efectos. Todos estos datos recolectados se obtuvieron de un post en Reddit, donde mucha gente trabajó y recolectó la información. Así que muchas gracias a los usuarios de Reddit. Abajito les voy a dejar el link con la dirección específica de la información que sale en este vídeo. Pasemos ahora a revisar compañeros los grupos de ítems, comidas y habilidades. En el grupo 1 tenemos el amuleto de poder que aumenta en 6 puntos el ataque. En el grupo 2 la garra de poder que aumenta en 9 puntos. Y en el grupo 3 tenemos varios, varios ítems y comidas. La droga de demoníaca aumenta en 5 puntos el ataque. La mega droga demoníaca en 7 puntos. La comida de ataque pequeña, la comida felín, 3 puntos. La comida de ataque medio, 5 puntos. Y la comida de ataque grande, más 7 puntos de ataque. Los efectos del amuleto y garra de poder se acumulan, como son de grupos diferentes. Y en el grupo 3 los efectos de la droga demoníaca o de la mega droga demoníaca se acumulan con los de la comida felín. Este es uno de los pocos ejemplos donde elementos del mismo grupo se combinan su efecto. Sigamos avanzando ahora en el grupo 4. Tenemos la semilla de poder que aumenta en 10 puntos el ataque durante 3 minutos. La píldora de poder aumenta en 25 puntos el ataque durante 20 segundos. La zeta excitante, si usamos la habilidad de micólogo, aumenta en 10 puntos el ataque durante 3 minutos. La flauta demonio aumenta en 10 puntos el ataque durante 3 minutos. El disparo demonio ese aumenta en 10 puntos el ataque durante 90 segundos. Y el gato sofisticado que es una habilidad felín aumenta en 15 puntos el ataque durante 30 segundos. En el grupo 5 tenemos potenciador felín, que es otra habilidad felín que se obtiene de las comidas, que aumenta en 3 puntos el ataque y dura 10 minutos. Lo bueno de esta habilidad es que si por ejemplo llegamos al minuto 9 y vamos a dormir al campamento, se resetea todo el proceso y tendremos 10 minutos más con ese aumento. Lamentablemente es muy poco lo que aumenta el ataque o si no sería una habilidad muy OP. En el grupo 6 tenemos ataque más 1 que aumenta en 10 puntos el ataque, ataque más 2 15 puntos y ataque más 3 20 puntos. En el grupo 4 de ítems y habilidades tienen prioridad el o la utilizada más recientemente. Por ejemplo, si usamos la semilla de poder y luego usamos la flauta demonio, la flauta demonio adquiere prioridad. Si usamos el disparo demonio S y después una semilla de poder, la semilla de poder tiene prioridad. Seguimos avanzando ahora en el grupo 7 tenemos las habilidades de adrenalina más 2 que aumentan un 30% de nuestro ataque o en 1.3. La habilidad heroicidad felín que aumenta en 35% el ataque o en 1.35. En el grupo 8 tenemos el aumento de ataque que se aplica con la cornamusa. El ataque pequeño aumenta en 10% el ataque y en recital en un 15% y el ataque grande aumenta en un 15% el ataque y en recital en un 20%. En el grupo 9 tenemos la habilidad fortalecer que es una habilidad de armadura donde con una muerte aumenta en 10% nuestro ataque y con la segunda muerte un 20% el ataque. En el grupo 10 tenemos tres habilidades, espíritu más 1 y más 2 que aumenta en 10% el ataque y en 10% la afinidad el espíritu más 1 y el espíritu más 2 aumenta en 20 puntos el ataque y 20% la afinidad. Ileso aumenta 20 puntos el ataque del arma y poder oculto más 1 aumenta 30% la afinidad y un tercio el gasto resistencia y poder oculto más 2 50% la afinidad y medio y se reduce la mitad la pérdida de resistencia. Ten en cuenta eso sí que en el grupo 10 espíritu tiene prioridad sobre ileso y poder oculto por lo tanto no tiene ningún sentido si tienes equipada la habilidad espíritu más 1 o espíritu más 2 equipar aparte ileso o poder oculto ya que no se suman los efectos. Es más si utilizas ileso tampoco es necesario equipar poder oculto ya que ileso tiene prioridad. En el grupo 11 tenemos cazador tropical que también es una habilidad de armadura que aumenta en 15 puntos el ataque pero si nos tomamos una bebida caliente aumenta en 20 puntos. Cazador polar aumenta 15 puntos el ataque y con bebida fría 20 puntos. En el grupo 12 tenemos cachiporra pesada que con filo verde aumenta en 15 puntos el ataque con filo amarillo en 20 puntos y filo naranjo y rojo más 30 puntos. En el grupo 13 tenemos la habilidad crisis que aumenta en 20 puntos el ataque y en el grupo 14 tenemos furor que también aumenta en 20 puntos el ataque. Aquí les muestro dos combinaciones que pueden realizar antes de una quest o durante la quest para aumentar su ataque. Por ejemplo la primera que dice combinación simple tienen que equipar en el cazador el amuleto de poder la garra de poder luego comer comida felín que aumente el ataque ataque grande. Cuando ya estén en misión se pueden tomar una mega droga demoníaca y una semilla de poder y además pueden equipar en su cazador habilidades que aumenten el ataque como por ejemplo ataque más 3. Ahora obviamente pueden agregar otras puede ser ataque más 3, cachiporra pesada, adrenalina, etc. Como pueden ver ahí en la tabla la combinación simple nos aumentaría en 59 puntos el ataque del arma. Ahora si a ustedes les interesa hacer speedrun o tener el mejor tiempo con alguna misión pueden utilizar lo que sale en la segunda tabla por ejemplo amuleto de poder, garra de poder, mega droga demoníaca, semilla de poder, ataque más 3, ileso y heroicidad felín. Obviamente ustedes podrían agregar otras habilidades de aumento de ataque pero estas son como las básicas que se pueden utilizar. Espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos en otro tutorial guía acá en MasamuneTV. ¡Chao que estén bien! También puedes revisar los otros tutoriales disponibles acá en MasamuneTV como el tutorial de armas, las mejores armas del Monster Hunter Generations, el Super Kinsecto y cómo farmear muchos talismanes.